el contenido íntegro, los medios de prueba y las peticiones, con su debida fundamentación jurídica también, que en su momento fuera presentada en el escrito de planteamiento de la recusación. En segundo lugar, vamos a dividir nuestra intervención en tres partes, en tres momentos. El primero de ellos es para hacer una breve relación de los antecedentes que motivaron la recusación. En un segundo momento, los argumentos de fondo de la causal que se está invocando en recusación. Y un tercero para nuestras peticiones. Con relación a los antecedentes, es menester que ustedes conozcan que dentro de la causa penal ya citada, nuestro representado José José Zamora Martín figura como acusado. Esta causa por escargo, como ya les mencionaba, en casación, el Tribunal Noveno fue designado para conocer de las peticiones que se haga por parte de los sujetos procesales. De esa cuenta, como defensa del señor Zamora Martín, solicitamos dentro de esta causa penal ante el Tribunal Noveno de Sentencia, revisión de la medida de coerción, y de tal forma el Tribunal Noveno concedió para tal efecto, la audiencia de revisión de medida de coerción el día 15 de mayo del presente año, en la cual pusimos muchos argumentos, y el Tribunal Noveno consideró que era procedente el otorgamiento de medidas sustitutivas para nuestro representado. De la resolución del Tribunal Noveno, se presentó por parte del Ministerio Público y de los Querida y antes, recursos de apelación, los cuales fueron conocidos por esta sala, sala segunda, quienes en fecha 12 de junio del año en curso, dictaron una resolución en la cual revocaron la resolución del Tribunal Noveno, y revocaron el auto de medidas sustitutivas, por lo tanto, estas quedaron sin efecto. Como consiguiente, la defensa técnica volvió a solicitar una medida, una audiencia para revisar la medida ante el Tribunal Noveno, y nos dio como fecha para realizar esta segunda audiencia el día 26 de agosto del presente año. en la cual, siguiendo también la... ...